Gustazo, el honor de darle la bienvenida al queridísimo Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo estás? Querido Lucas, el honor es mío. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Ayer, Mirey, se sacó una foto con Caputo y todo el equipo económico de este gobierno anti-argentino. Festejó la baja del riesgo país, Horacio. Bueno, empezamos por ahí. El riesgo país, la tasa la pone el JP Morgan. El JP Morgan es un banco que vos lo ves en Google, googleamos, como decimos ahora. Los cuatro principales accionistas del JP Morgan son el HCBC, el Vanguard Group, el BlackRock y el propio JP Morgan. En ese orden. Entonces, el HCBC, los principales dueños son, tiene más del 20% de acciones entre los dos, los demás se colocan en bolsa, son JP Morgan, el Vanguard y BlackRock. O sea, tiene una conjunción ahí. Bueno, ellos, por supuesto, está bien. 1200 puntos, Brasil tiene 200 puntos. Y Paraguay 140. Perú 140. Perú 140. O sea, la baja de riesgo de países es lo mismo que la baja de inflación. Motriz y inflación hay 4% mensual de inflación, es altísima. En el mundo es 1, 2, 3% los países, y no están desarrollados, los países hermanos. Y acá ofreces 4% mensual. Tienen tú un aparato publicitario detrás, pero eso no significa que el gobierno la tenga toda consigo. Y te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el principal problema de este gobierno? La deuda. El gobierno decidió pagar la deuda sin investigarla. Lo mismo ha dicho Alberto Fernández. Nada más que Alberto Fernández mentirosamente dijo que le iba a investigar hasta alguna consecuencia. La pagan sin investigar. Es una deuda cada vez más grande y demostrosa. El año que viene, este año no se tienen, ya tienen, sin eso hubiera habido carrera cambiaria, ya tienen acordado cómo lo van a pagar. Nosotros no sabemos, pero tienen acordado cómo lo van a pagar, porque inclusive encerrado en el mes de septiembre y pagaron 900 millones de dólares de intereses a cuenta de lo que tienen que pagar en enero del 2025. O sea que este año tienen cerrado. Pero el año que viene tienen que pagar. Tienen vencimiento, ¿no? Pueden renovarlo. Ahora vamos a ver que pueden renovar una parte. Pero tienen vencimiento por 17.285 millones de dólares. Te repito, el total de la deuda, esto lo saco de la Secretaría de Finanzas de la Nación, 17.285 millones de dólares entre capital e interés. El 55% son bonos, títulos públicos que están en poder teóricamente del sector privado. Y el 45% restante con entes multilaterales. Al Fondo Monetario Internacional hay que pagar 2.700 millones de intereses. Vos sabés que recién en el 2026 se comienza a pagar el capital de la conversión. Es muy pesado. Decime si voy bien. No, está perfecto. Te estoy siguiendo con los números. Espero que así los oyentes. Porque en realidad estamos hablando de lo que determina el presupuesto, que es el pago de la deuda. Exacto. Exactamente. La conversión del stand-by de margen en préstamos con facilidades extendidas a 10 años hizo que el capital se intrapaga recién en el 2026. Pero el año que viene hay que pagar 2.700 millones de intereses. Y aparte vencen 5.500 millones de dólares de SWAP que le había dado en junio del 2023 a Alberto Fernández. Alberto Fernández viajó precisamente a China, se vio con el primer ministro, lo recibieron en forma decorosa, digamos, que no se merecía a él. La Argentina puede ser, pero sin embargo lo recibieron y le dieron un SWAP, hecho un crédito hacia China para que vos compres productos chinos. Acá le dieron de libre de expoeridad, con lo cual le pagó la deuda al Fondo, pagó deuda. Bueno, de esos 5.500 millones de dólares vencieron en junio del 2024. Nosotros lo hemos hablado nosotros dos y yo decía, con el trato de la ANA-China, no creo que China se lo renueve. Y China se lo renovó. Y ahora va a ir, ahora en noviembre va Karina Milley, que es la secretaria general de la presidencia, y en enero, que se hace la reunión de la CELAC en China, la CELAC, que es lo que habían creado Kirchner, Mujica, Evo Morales, Correa, y nosotros desde 1824, en el Congreso Ampicionico en Panamá, el gran Simón Bolívar fue la última vez que nos reunimos, fue a la Secretaría de Estados Unidos, a la CELAC, se reúnen en China, en enero, y este prometió ir. ¿Por qué prometió ir? Porque necesita que la reunión en ese crédito y tiene la subjetiva idea de que China invierta o le ponga más plata. Pero quiere que la reunión en esos 5.500 millones de dólares porque le vencen 17.285 millones de dólares y 5.500 millones de dólares de esos 17.285 millones de dólares son los swap. Pero, eso no es lo más grave. Lo más grave es que vos tenés una deuda en pesos de 39,7 millones de pesos. Es uno a uno, porque mil pesos a uno son 39.700 millones de dólares. Vos tenés en el año 2025 que te vencen 39,7 millones de pesos. Eso como pone otro tipo de cambio oficial le da un poco más de 32.000 millones de dólares. Pero hoy serían 39.000 millones de dólares porque piensan devolver ese valor a 1.200 pesos. Pero hoy son 39.700 millones de dólares. 39,7 millones de pesos. El 90% de esos títulos están ajustados por inflación. O sea, la historia que nos mostró que cuando vos devolvabas por lo menos licuabas la parte de peso. No, la parte de peso no tomabas porque si es una devolación se licúa la deuda en pesos. Esto pasó en el Rodigazo en el 75, en Madrid en el 82, en el fin de Alfonsín del 89, en el 2001-2002, en el 2018. Todo esto es un año que se evaló fuerte. Vos licuabas la deuda en pesos. Acá no la podés licuar. Acá está el doble corset. Porque vos tenés una deuda en pesos que ya la tenés que tomar significativamente porque el 90% está acordada que se ajusta por inflación. El 90% de la misma. Eso que lo había hecho en la gestión anterior, recordemos. Claro, empezó exactamente. Con masa empezó eso. Con masa empezó eso. Que es una locura. Eso es un negocio de los bancos atar la deuda en pesos a la inflación. Bueno, lo mismo había hecho Roberto Lavagna con la negociación de la deuda. Por eso es que China necesitaba pisar la inflación. Porque tenía gran parte de la deuda con títulos, bonos colocados en el exterior ajustados por inflación. Entonces necesitaba... Esa era la gran discusión, vale el paréntesis, con Guillermo Moreno y el INDEC. Los bonistas de la deuda querían que el INDEC muestre un IPC más alto para cobrar más los bonos de deuda. Y en realidad fue así. Por eso que le dieron una condicionada a Moreno. Porque se demostró que... Sí. Porque yo la botella técnicamente le dije no, yo pasé tal planilla. Bueno, pero... Pero patrióticamente... Patrióticamente... Porque vos ya te habías dejado ese campo minado. Y vos tenías que tratar de pagar lo menos posible de deuda. Porque es... Le sacás a los hospitales como está mostrando, a la educación. Comía a los chicos. Estás sacando... El resto del gasto público tiene una idea para decir que hay que pagar primero la deuda antes que nada y no darle comer a ese millón de chicos que se van a dormir todos los días sin comer, según dice el UNICEF. No sabemos que comen durante el día. Tiene una idea para decir no, la prioridad cambiamos la regla de juego. Bueno, si me lo pienso fue al revés. Sin decirlo, le dio prioridad a ese millón de chicos que coman todos los días. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir. Lo que tenemos que discutir es que es una deuda impagable. Echa hacia la araca, lo demás dejan haciendo la araca todo, pero vos caes más dependiente de una deuda impagable por investigarla. Y aparte porque está este decreto que ayer lo charlamos con Andrés Aciaín, este decreto por el cual van a negociar, renegociar la deuda por fuera de la ley de administración financiera. Es decir, nos van a endeudar a un punto de dejar el país siendo un paisito, porque estamos entregando todo. Estamos entregando todo. Ese decreto, el DNU 8462024, cuando vos ves el vencimiento de la deuda, explica las tres cosas que significa este decreto. Por un lado, lo que decís vos, que anula la aplicación del artículo 65 de la ley de contrariedad pública, ahora la ley 2456 de administración financiera del sistema de control del sector público nacional, que era la única ley de contrariedad pública, hay una de los artículos 65 que dice que para la distribución de la deuda tenía que por lo menos las tres comisiones, alargar plazo, bajar intereses o quitar capital, tenía que cumplir con dos, y eso lo sacó. Lo otro es que ANSES, que tiene el 50% de su cartera con título público, lo pasa en el 70%. Te das cuenta que aparte de eso, a ANSES no le pertenece a la nación, le pertenece a los jubilados, no solamente le paga jubilaciones miserables a los jubilados, sino que encima le saca parte de la tenencia que tiene el Fondo de Garantía de sus 30 de ANSES, que el 50% que era el límite que tenía para los partidos públicos se lo supera el 70%. Y después lo que pone que la futura suplición de deuda pública puede ser una moneda o otra siempre a precio del mercado. Todas estas medidas se explican en base a lo que estamos contando, en base a la fenomenal deuda que pasa el tiempo y se acrecienta cada vez más porque el único que hiciste hasta ahora hoy lo va a volver a repetir es patear la pelota para adelante. Hoy el gobierno va a tratar el miércoles pasado los miércoles de visitar deuda, como toda la semana de visitas trata de extender los plazos. Hoy va a colocar en forma más ventajosa para que los bancos le renueven el crédito, no como el miércoles pasado que le renuevan el 60% o 40% sin renovarlo. Ahora tiene que va por más y entonces por eso tienen que darle mejores condiciones a los bancos para que le rime la deuda interna que vencen todas las semanas y el gobierno quiere extender los plazos. Lo que hicieron hasta ahora fue patear solamente la pelota para adelante y van a seguir haciéndolo porque no pueden amortizar nada. Esta bomba de tiempo que tenemos nosotros la deuda es lo que hace que BlackRock más o menos que BlackRock observe BlackRock un informe que por supuesto sacaron entre líneas algunos ¿puedo decir los medios que lo sacaron nada más hasta ahora? Sí. ¿Me dejás decirlo? Sí, sí. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto estoy atento. Mirá yo quiero decir los medios que sacaron lo de BlackRock BlackRock hizo un informe el 27 de septiembre donde dice no hemos vuelto cada vez más cauteloso con respecto a Argentina durante el último mes a la fin de septiembre ya que el delitamiento del tipo de cambio informal sugiere que el tipo de cambio oficial podría estar sobrevaluado por lo tanto vemos el riesgo de otra evaluación del tipo de cambio lo que podría realizar las presiones inflacionarias por eso no invierten en el RIGI es lo que armaron el RIGI con esto dicen elípticamente que no va a poner un peso hasta que el gobierno no devalúe BlackRock BlackRock ha sido el principal sostén de este gobierno que inventó esta chirolita bueno BlackRock que es un poco así el pop dentro de todos los toros estamos hablando de Vanguard de PINCO de Greylock donde se fue a trabajar en Santiago Mata ahora oficialmente trabaja en Greylock bueno todos estos fondos lo siguen a BlackRock como nave señera y BlackRock dijo que no va a poner un peso fíjate que el RIGI no es un peso y Techín se fue a engatir a Nueva León en México o sea ponte a cuenta que no pone un peso porque ellos saben que este tipo de cambio no es creíble el único que insiste con esto es este gobierno ¿por qué? porque Silvalu vuela el equipo de Capucho y Bauxili y las horas de Millet quedan contadas las horas de Millet quedan contadas o sea Millet con un 4 de copas un antio falso un rey y ahora ya queda claro que BlackRock que ha sido su principal su principal sponsor hoy le dice claramente que la Argentina no va a invertir es un dato importante el de BlackRock sí, sí yo creo que el experimento Millet puede terminar en cualquier momento porque ya cumplió sus objetivos claro y aparte quiero decir que lo mantiene vivo todavía que grandes empresas que le creyeron porque así son devolubles la burguesía nuestra claro parece viva porque tiene nuestra carta de favor se endeudaron alegremente en obligaciones negociables hasta que se convierten aquí en las empresas se endeudaron alegremente en obligaciones negociables estamos hablando sobre todo el grupo Clarín y el grupo de la nación que esto explica por qué Clarín por Telecom porque quiere que hacemos 5G y la nación pero también para América Nenes y el grupo Brigas Eduardo el grupo Mariana Visto el gas que es un pool de petrolero que conduce Miguel Galucho Tech Petrol de Techín Pampa Energía del grupo Midling el menor el menor de Villa Manzano el grupo Albanese Albanese era constructor después se convirtió en proveedor de energética recordar que fue el último arrepentido el presidente Armando Lozón tuvo que renunciar y lo dejó al hijo como presidente del grupo Albanese el grupo Eita y ahí son dueños del hotel donde estuvo parando en la campaña Miley Capes Capsa que es la petrolera familia Cos el grupo Uniteán con la compañía general combustible todos ellos han colocado obligaciones universales por 3.695 millones de dólares se da cuenta porque Clarín defiende a recatabla que no se evalúen no por defensa del salario argentino sino para no tener que pagar ellos hoy pagan monedas y si se evalúa como se evalúa en la Argentina porque la Argentina no es Canadá o Alemania que evalúa 3, 4% como gran devaluación nosotros cuando lo evaluamos levantado esa presión y aparte yo no soy psicólogo y menos psicólogo social pero una vez que se evalúa el dólar todo el mundo tiene capacidad para hacerlo se pasa al dólar desde aquel que compra 100 dólares hasta que compra 100.000 se pasan a dólares y eso hace aumentar más aún la devaluación o sea que el gobierno está en una situación extrema ya te digo el informe nosotros lo venimos hablando desde hace mucho tiempo que todo lo que está planteando este gobierno no tiene nada que ver con la realidad pero la vista de la realidad se le está dando BlackRock que es su principal sponsor él lo va a ver a los martes ninguno por un peso ahora tiene que ir a China a pedirle por favor que la renueven y si encima pueden hacer algunas inversiones de acá él que decía que no trataba con comunistas va a rodearse a China si, si, si hasta Mondino hasta Diana Mondino dijo durante algunas horas porque después se les dijo que Argentina podría rever la decisión de haber salido del BRICS no, no la situación de la Argentina es realmente deplorable Horacio bueno mañana se va a conocer el dato de inflación de septiembre mañana por la tarde ya la ciudad de Buenos Aires marcó una inflación que no baja del 4% y esto en un contexto donde muchos economistas por ejemplo Cavallo que sigue hablando en la Argentina como si nada hubiese ocurrido pero bueno es el preferido de mi ley Cavallo lo que dice es que no se sostiene este tipo de cambio así que pareciera que estamos bueno de acá a un fin de año muy agitado y un enero donde el gobierno ya lo hemos charlado con vos espera el espaldarazo de un gobierno norteamericano ya renovada vamos a ver si es Trump o Kamala Harris como para refinanciar el fondo monetario vos nos habías dicho que en el presupuesto 2025 uno de los presupuestos que daba el gobierno de las premisas de ese presupuesto es que iba a haber una renegociación de deuda así que exacto porque ellos están confiados que gane quien gane en Estados Unidos el que asuma el 20 de enero del 20 de 25 por eso están eso se dijo la de Emil Wernick dos veces lo dijo el 15 de julio ante el 40 de aseo de grandes compañías aseguradoras fondos de de pensión bancos de Estados Unidos que no son los más grandes porque los más grandes ya están acá pero son grandes con respecto a nosotros están 10, 20 veces más grandes que el Banco Nación por ejemplo le dijo a ellos que ellos esperaban confiados que Estados Unidos le refinancien parte de la deuda o sea que le dio un crédito cuando eligieron el monto ellos dijeron en torno a las 15 mil millones de dólares que necesitan o Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional y lo volví a repetir ante el American Council ante el Consejo de las Américas que no son las empresas más ricas de los Estados Unidos pero son las más tradicionales porque ese Consejo se creó a fines del siglo XIX ahí está Cargill Ford, Rockefeller o sea están tipos que hoy no son los más ricos de Estados Unidos pero son las 200 empresas más tradicionales le volví a decir lo mismo ellos están esperando 15 mil millones de dólares sea quien sea el que gane el gobierno con 15 mil millones de dólares rengociando el resto de la deuda y por supuesto es una nueva deuda pero con esa deuda le pagás a los mismos que son los créditos de tuyo porque el que cobra es BlackRock el que cobra es Fidelity es Pinko es Grey donde se va a trabajar más que son los principales créditos de nuestro entonces quiere pedirle a Estados Unidos para pagarle a las mismas empresas que tienen ser en Manhattan en Estados Unidos y así poder tener oxígeno para terminar en el año 2025 esa es la propuesta ahora si esos 15 mil millones de dólares se lo dan o no eso ya no lo sé ellos juegan todo a eso acordate que Caputo toda su vida ha sido un mes ainerista él juega siempre lo mismo esperaba cuando era presidente del Banco Central en la época además y rifó 15 mil casi mil debe ser la única verdad que dijo Milén en su vida rifó 15 mil millones de dólares en 6 meses o sea lo que le daba el fondo él se lo dio a los amigos y ganaban plata y cobró su comisión piensa hacer lo mismo ahora la situación es distinta Horacio querido te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento cuando vos quieras muchísimas gracias por la comunicación saludos a vos y a todos los amigos de la radio gracias